El general Fernández Campo le está buscando, señor. El general Gaveiras está de nuevo al teléfono, señor. Es urgente. Le traigo la prensa del día, señor. Gracias, José. Avísanos en cuanto estén preparados para la audiencia. A sus órdenes, mi general. Todos estos números son estupendos. Estás haciendo un gran trabajo, David. Un gran trabajo. Gracias. Y el señor Guzmán está muy contento. No creía que pudiera conseguirlo. Sí, me gusta llevarle la contraria. Y por lo demás, ¿cómo te encuentras en esta ciudad? Bien, bien. Muy bien. ¿Hay rumores de que mantienes una relación con una dependienta? Bueno, no es nada serio. No es bueno estar solo. ¿Ventajas fiscales? ¿Esa es la razón? ¿Esa es la puta razón por la que quieres vivir conmigo? Porque... Raquel, te presento a Félix Venegas, director comercial de la cadena. Encantado. ¿Cómo lo has encontrado? Ha envejecido. Ha cambiado. Ha envejecido un par de años, en dos meses. ¿Te parece? No es físico. Le veo decaído. Es para menos. ¿Y yo cómo podría ayudarle? Si no sirvo para nada. No, estás loca. Él te quiere por encima de todas las cosas. Básicamente, el testamento de su señora madre y su esposa, doña Elena, incluye una cláusula según la cual transmite la totalidad de las propiedades que la ley le permite a su hija, doña Nieves Saez Sariñena. Estas propiedades son, según consta en el testamento, el inmueble sito en la calle farmacéutico Borrás 44, tercero izquierda. El automóvil Mercedes-Benz, modelo CLK, matrícula 3178CDH y el 99% de las acciones de la compañía reforma Saez. Si es tan amable, firme bajo su nombre y la transmisión será efectiva.